Y de nuestros mayores a los jóvenes, el programa Pillaos Verano 2021 del Ayuntamiento incluye más de 20 actividades con casi 300 plazas. Otra edición más, el objetivo es ofrecer alternativas de ocio saludable para los jóvenes de Albacete durante las vacaciones de verano. Modalidad presencial y online, las actividades tienen un coste que oscila entre los 8 y los 20 euros, siendo requisito para participar en todas ellas estar en posesión del carné joven. Gracias.